Luis Enrique hace unos minutos ha tenido su presentación con el PSG y como ya se veía venir le han preguntado obviamente por el tema de Kylian Mbappé donde él ha contestado que cuando fichó, cuando hablaron de la plantilla sabía que podría haber jugadores que se podrían mover esto es lo que ha dicho al ser preguntado por Kylian Mbappé, obviamente dejando abierta la puerta de salida o la posibilidad para que acabe saliendo tampoco se ha mojado mucho más pero esto obviamente al no descartarlo al menos queda abierta la posibilidad de que Mbappé salga y que apunta todo a que podría salir en este mercado porque si tuviera claro que se iba a quedar esta temporada hubiera dicho que es un jugador con contrato y que no se va a mover hasta final de temporada o lo hubiera confirmado directamente para que no hubiera más rumores y más sabiendo como es Luis Enrique que siempre os suele decir todo bastante claro en este caso no ha quedado claro que se vaya a ir pero ha dejado la puerta abierta a ello y tendremos que ver como sigue avanzando todo esto